Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de Parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearth of Iron y no tenéis gente con quien jugar? ¿Busqueréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades o jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podréis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de Parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. Hola, muy buenas a todos. Soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro tutorial de Hearth of Iron 4. Aquí estamos chicos, hoy quiero enseñaros el cuerpo de oficiales, cómo elegir consejeros, consejos sobre ellos, elegir los espíritus del aire armada y del ejército y cómo colocar medallas. Conste que todo este apartado prácticamente entero es de DLC. Un lado es No Step Back y otro, el último de las medallas es By Blood Alone. Así que bueno, por si acaso no tenéis los DLCs, este tutorial igual os sirve de bien poquito. Bueno, vamos a meteros en ello. Cuerpo de oficiales, le damos y tenemos lo siguiente. El cuerpo oficial es mal escrito por aquí porque el castellano es gigantesco. Tenemos aquí lo que tenemos de poder de mando asignado, que básicamente cuando vamos poniendo gente del gabinete va gastándose el poder de mando, que es algo que utilizamos aquí para luego otras jugadas como las que ya hemos hablado anteriormente. Y como las ataques ofensivas agresivas, como por ejemplo las que se están formando aquí y demás. Y luego bueno, pues aquí tenemos a los altos mandos militares que dan bonificadores para el ejército de forma general. Este por ejemplo, un tío que mejora el ataque a buques principales. Este que es una maravilla siempre, un ataque de infantería y demás. Y como podéis ver, podemos equiparnos a algunos más. O igual un experto en caballería y demás si tuviernos el poder político. Luego también aquí podemos poner al teórico. Es exactamente igual que si lo hiciéramos desde este lado, ¿vale? Prácticamente acabamos yendo al mismo lugar. Y bueno, aquí podemos el teórico para que las doctrinas se hagan más baratas y toda la pesca. Luego aquí tenemos lo que estamos ganando de experiencia gracias a los comandantes del ejército, ¿vale? Se menciona aquí. Los comandantes del ejército son tipos que ya son directamente para una rama del ejército en concreto. Por ejemplo, pues Pietro es un experto en moral que además, como puede ver, genera experiencia del ejército de forma pasiva a diario. Cosa que es bastante práctico. Siempre son muy buenos tener estos tíos cuanto antes. El comandante de la armada, pues es un tío que me está dando también 0.30. E Italo Balbo, pues el amigo me está dando otros 0.30 en la parte de aviación. Entonces estas experiencias se utilizan para mucho. Doctrinas, los espíritus, generar divisiones, crear nuevos tanques, nuevos barcos, nuevos diseños de muchas cosas, ¿vale? La experiencia militar se utiliza de muchísimas formas. Ahora vamos a hablaros sobre todo lo que se menciona aquí. Aquí además muestra los bonificadores que tenéis en general de toda la parte del ejército. Es una forma resumida de lo que ya hay en la parte de estas tres pestañas de aquí. Pues aquí lo tenéis todo en grandes cantidades, ¿vale? Y bueno, pues tenéis también aquí las doctrinas. Las doctrinas las tenemos puestas por aquí de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, hablaré ahora un momentito de ellas, el último momento, pero tenéis aquí para seleccionar las doctrinas. Luego aquí tenemos los espíritus de academia, el espíritu de la armada y el espíritu del aire, que no existe como tal. Pero bueno, en este digamos que es para, por ejemplo, para poner a los nuevos oficiales o que entrenen unos rasgos en concreto que van a ir muy bien para los oficiales. Esto va muy asociado al DLC de Joaquin the Tiger y lo mismo para la parte de flota, que va muy asociado al DLC de Man the Guns. En esto lo que hará es mejorar la posibilidad de tener unos oficiales con mayor número de stats en algún punto en concreto y que a lo mejor tengan un rasgo ya de por sí. Luego tenemos lo que sería el espíritu del ejército, el espíritu de la armada y, bueno, lo que sería el espíritu de las fuerzas aéreas, ¿vale? En él podemos especializar un poquito más nuestro ejército. Por ejemplo, aquí la IA ha decidido poner el cuerpo de ingenieros elevados. Como podéis ver, el diseño hace que las compañías de ingeniería sean gratuitos y hace que tengan más atrincheramiento. Cada uno tiene sus cositas, ¿vale? Yo personalmente me gusta mucho el estado de sirve al ejército. Al principio, al menos está muy bien, ganancia de poder político y tal. Y aunque también el cuerpo de oficiales profesionales va bien porque abaratar el coste de las doctrinas me parece muy acertado. Igualmente podéis coger el que más rabio os dé. Luego aquí tenemos lo mismo para la parte naval y lo mismo para la parte aérea. En este sí que igual aconsejo mucho ir directamente a... A ver si lo encuentro. Este es cuestas de la tripulación aérea que me parece brutal. Un 15% de coste de doctrina aérea me parece muy bruto. Y, bueno, luego tenemos lo que sería el espíritu de mando de la división. Que te permite, pues, tener unos cuantos bonos extra. Aparte de elegir ya empezar que tengas unas tácticas más concretas, ¿vale? Aquí sobre todo son bonos. Va muy bien tenerlos. Igual que aquí, ¿vale? Y va bastante bien siempre que estos los tengáis al menos ya desarrollados una vez que entráis en batalla. Va bien, ¿vale? No es obligatorio, pero va bien. Luego, en la parte de aquí podemos seleccionar táctica. Una vez que tengamos una doctrina en concreto ya un poquito mejorada, podremos aquí seleccionar una doctrina para que el ejército general sea capaz de tener más posibilidades de utilizar este tipo de doctrinas de combate. Y luego, bueno, pues tenemos aquí los generales por si queremos verlos directamente. Y luego los oficiales. Los oficiales tienen un detalle. Cuando ahora en este juego, según van ganando batallas y van convirtiendo o tomando capitales o lo que sea, pues van ganando como honores. Estos honores son DLC by Blood Alone, por cierto. Y si le damos al botón detalles podemos ver un poco de que él se los ganó. ¿Ves? Por ejemplo, recibí elogios por su coraje en Aragón y en Granada. Y como puede ver este simbolito significa que les podemos dar medallitas. A esta división en concreto, pues, es capaz de ganarse dos. Si le dais clic aquí podemos seleccionar y por ejemplo poner una de ellas. Yo quiero darle, como podéis ver, cuesta poder político. Esto es una forma de gastarse esto de alguna manera, ¿vale? Le podemos seleccionar y que esta división pues tenga en concreto más ataque, ¿vale? Luego, pues nada, pues genial. Aquí esta división ya tiene, ya tiene, esta en concreto es la que tiene la medallita. Como puede ver sigue saliendo este símbolo porque resulta que a esta todavía le falta una medalla más por poner. Pues podemos ponerla. El poder político aumenta y bueno, podemos hacer una división pues que tenga un poquito más de poderes. Podéis ponerle varias veces la misma medalla. Lo que pasa es que poner una segunda medalla de lo mismo hace que se reduzca a la mitad el beneficio de esta, ¿vale? Así que yo considero que vale mejor ir dándoles medallas a tu triplén variadas para que una división sea un poquito más útil. Lo dicho, esto es un gasto de poder político extra. No es importante y a veces pues igual no te da tiempo para ello. Pero bueno, pues si puede venir bien tener alguna que otra división en concreto que sea condecorada y que sea más de élite. Ahora vamos a hablar de las doctrinas. Voy a intentar hablar de todas ellas, ¿vale? E incluidas las fuerzas especiales que es un caso nuevo que esto también es DLC. Esto es DLC de Arms Against Tyranny, ¿vale? Bueno, las doctrinas terrestres. Son cuatro, ¿vale? Cada una se basan un poquito en las familias que tiene de... Bueno, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Cada una tiene sus ventajas. Otras son un poquito situacionales. Tenemos la doctrina de guerra móvil. Como podéis imaginaros, se centra mucho en la mejora, sobre todo, de organización del ejército. Y de apoyarse mucho en mejorar organización en tanques y motorizada. Tiene mucha, mucha ventaja en ese aspecto. Esta rama no tiene por qué ser efectivamente solamente de irse a de tanques. Pero sí es verdad que la parte motorizada también se gana unas ventajas muy gordas en la parte de organización. Que aunque parezca que no, puedes acabar teniendo un ejército de organización muy, muy alto, ¿vale? Luego, por otro lado, tenéis la rama Blitzkrieg, ¿vale? Muy centrada para el tema tanques. Aumenta la organización en general del ejército. Y sobre todo de los vehículos blindados y demás. Que hacen que estos tíos a la hora de luchar y atacar, pues, bueno, ganan mucha incursión, ganan mucha organización. Y son muy centrados, pues, muy anillo al dedo, por ejemplo, para Alemania. Cosa que, como vuelvo a decir, no significa que solo sea exclusiva para ellos. Es bastante... A mí me gusta por la cantidad de organización que acaban teniendo. Tiene una más moral que los de Alcoyano. Pero, bueno, luego tiene una subrama que ya es defensa desesperada, que es para ganar manpower, que nunca viene mal, ¿vale? Y luego tenemos la Blitzkrieg moderna, que es para hacer el ejército todavía más brutito, si cabe, ¿vale? En ellas, además, se desbloquea tácticas como, por ejemplo, golpear al revés, ¿vale? Son tácticas que se van desbloqueando, que son útiles para... Para el medio del combate, ¿vale? Son simplemente ventajas que se van teniendo. Las podemos ver, las ventajas, como ya dije aquí. En la selección podemos ver un poquito lo que hacen. Y podéis ver que algunas amplían el ancho de batalla, otras hacen que se aumenten el ataque, otros que lo reduzca la defensa del enemigo, etcétera, ¿vale? Bueno, esa es una de las doctrinas. Luego, la siguiente es la potencia de fuego superior. Muy bruta. Se centra mucho en tener mucho ataque, mucho ataque. Y sobre todo, a darle mucho ahínco a las brigadas de artillería y al apoyo integrado, ¿vale? Les da bastantes mejoras, como más ataque, más organización. Las compañías de apoyo pueden ser, por ejemplo, el apoyo integrado, pues pueden darle bastantes ventajillas extras para que la división no se baje tanto la organización por tenerlas. Y, bueno, se centra mucho en... Igual no tienes mucha mano de obra, pero sí a lo mejor una gran capacidad de producción para ponerte lo mejor de lo mejor. Entonces, estas divisiones causan un daño terrible en ese aspecto, ¿vale? Tiene un montón de modificadores que podréis tener, que podéis ir viendo poco a poco. Y luego tiene, pues, subrama de aéreo terrestre para darle un poquito de ventaja a los cazas, a los apoyores cercanos de tus cazas. Y también, bueno, pues, más organización, más ataque, 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 ataque. Muy decente, ¿vale? Este es puro ataque. Normalmente Estados Unidos juega a esta porque es de los pocos que es capaz de producir tanto. Pero apoyo de potencia de fuego superior prácticamente en casi cualquier país que quieres tener ventaja frente a otro, que sea exactamente igual que tú, este es bastante bueno, ¿vale? Doctrina de gran plan de batalla. Esta personalmente es a mí de mis favoritos. Pero más que nada por un poquito por el tema de la rama de infiltración, más que nada, ¿vale? Se centra un poco, pues, en tener unas ventajas de planificación máxima, superiores, es que dé bonos de ataque importantes. Cuando digo bonos importantes es que si a lo mejor tú tienes un 30%, esta gente es capaz de ponerse hasta casi un 80% de bonificaciones en las planificaciones. Eso está bien, ¿vale? Es una ventajota increíble. Nada más muy centrada un poco en mantener la línea, estar atrincherados, para luego lanzar asaltos y ataques. La parte de infiltración me gusta porque está muy centrada en la infantería, sobre todo, ¿vale? Tiende a ser un poquito de asaltos así. Lo bueno es que tiene la capacidad de asaltos nocturnos, que hace que la ventaja es, me parece, bastante importante. La de aquí, asalto, no me es para tirar al cohetes en mi opinión, pero reconozco que algunas veces tiene sus puntos fuertes. Sobre todo, ya os digo, es en plan, es más centrada en atrincherate, colócate y pon una flecha gigante. Cuando estés bien preparado, lanza el ataque y el bono es abrumador. Muy interesante, ¿vale? No siempre puedes aprovecharte las planificaciones, la contrapartida es que no siempre puedes aprovecharte realmente de la planificación todo el tiempo, pero es bastante buena, a mi opinión, a mí me gusta mucho. Luego tenemos doctrina de asalto en masa, que, por cierto, espera, me voy a apartar del combate para que pueda hablar sin recibir disparos. La doctrina de asalto en masa es peculiar y yo diría que bastante situacional comparado con otros. Estos sí que se centra un poco, pues, en resistir más, es muy Unión Soviética, muy, muy China, ¿vale? Así os lo digo, es muy centrado en esos dos países. Tiene mucho de utilizar equipo y que, como bien dice, las armas perfectas están sobre la victoria ya con un montón de armas, lo bastante buenas. O sea, se centra mucho en que, bueno, que aguanten mejor las bolsas y te las envuelven, tener mayor índice de refuerzo para estar atacando constantemente, constantemente, luchando brutalmente. O sea, estos son en plan de que tenga mucha recuperación de la organización, por ejemplo, para poder estar atacando constantemente y reduce el ancho de combate de las divisiones de infantería para que puedan entrar más brigadas en batalla y entonces entren más tíos a la vez, ¿sabéis? Se consume los suministros, el menor consumo de suministros. Es muy centrado en eso, en ataque masivo. O sea, básicamente, hundir el cráneo del enemigo, básicamente, por puro peso. Luego tiene movilización en masa, que es muy chino. También está ese en plan de, esta batalla profunda, por lo menos, te mejora un poco el tema tanques y que hagas una planificación más dura en ese aspecto de tanques. Pero es que este es en plan de, ¿quieres mano de obra? Vas a tener a patadas, literal, a patadas. A patadas, pero una cosa muy bruta, ¿vale? En ese aspecto. Si estamos hablando de China, Rusia, a lo mejor te puedes poner en 20 millones de mano de obra como si no quiere la cosa. Son esas las doctrinas que hay, ¿vale? Muy, o sea, centraditas, ¿vale? Cada una se clasifican bastante bien. Todas son buenas, depende de cómo las uses, depende de tus tácticas. Yo, al principio de early, cuando empezaba a salir el Hearth of Iron, táctica de fuego superior era bastante bestia. Cada una, pero ya luego parece que se han ido bajando y ha quedándose un poquito igualada a todas las demás, así que cualquiera que uséis está bien. Es perfectamente aceptable, ¿vale? Luego tenemos las doctrinas navales. Son bastante peculiares, porque en sí hay mejoras muy generales en todas y solo se diferencian en unos ciertos detalles en algunas de ellas, ¿vale? Flota en potencia tiene mayor característica que luego en la parte rama final está muy centrada en los acrozados, cruceros de batalla y demás. Italia, Reino Unido tienden a ir mucho por esta rama porque es que es de lo que más tienen, ¿vale? Japón también puede a veces tirar flota en potencia, pero también puede ir a veces a atacar en base, ¿vale? Si llamamos que esto, digamos que es para los barcos, los buques capitales principales. Interdicción de comercio es casi diseñada para Alemania. Se está centrando mucho en machacar a base de submarinos, que ya la primera ventaja ya lo dice todo. Con submarinos de detección de superficie más 25%, más 5%, luego aquí venga más detección, más detección, más detección, o sea, se centra mucho en detectar convoys, atacar convoys y básicamente lo lucha a base de machacar convoys y evitando el combate, ¿vale? Es muy alemán, este es muy alemán. Luego tenemos ataque en base que se centra más en el tema portaaviones y luego deja muy patente. Y lo que permite este, bueno, pues, que te centres mucho en que tengas una buena organización en los portaaviones y que tengan ventaja las misiones de incursión en los portaaviones y que una el cráneo a base de aviones, en portaaviones. Estados Unidos empieza con esta doctrina de base, ¿vale? Japón también es bastante buena, le va bastante bien esta doctrina. Tiende, por daros resumidas contas, el flote en potencia va muy bien para las zonas del Atlántico Mediterráneo generalmente y ataque en base le va muy bien a las partes del Pacífico solo por cuestión de distancias, ¿vale? Es bastante, yo en mi opinión creo que es bastante más práctico esta que esta en ciertas zonas. Otra, depende de contra quien te enfrentes. Y interdición de comercio, pues bueno, puro submarino. Este para países pequeños igual le viene bien porque submarinos es la cosa más rentable que puede sacar. Doctrina del aire. Estas se centran en tres, que las cuales también igual son un poco mix, solo se diferencian de verdad en las últimas partes de abajo. Y bueno, destrucción estratégica se centra mucho en bombarderos pesados al final del todo, bombarderos estratégicos y en hundir la industria del enemigo. Este lo juega mucho Italia, Reino Unido. Reino Unido, destrucción estratégica se centra en acribillarle, luego tener bombardeo nocturno, bombardeo diurno, capacidad de destruir bombardeo estratégico en masa, bombardeo estratégico en masa y hacer mucho daño a los edificios clave del contrario, ¿vale? Tiene luego evidentemente cosas para mejorar, cazas y demás, pero bueno, la parte final, que es la que importa, se centra en esa. Apoyo aéreo en campo de batalla es muy de Alemania, de hecho está centrado en apoyo, como bien dicen, cazas de apoyo aéreo cercano, cazas a bombarderos tácticos de corta distancia. Tiene mucho de dar apoyo terrestre a los combates, mucho apoyo aéreo terrestre, y suele ser bastante más para países pequeños también le vale bien, porque lo normal en países pequeños es sacarse cazas ligeros, ¿sabéis? Y aquí los cazas ligeros brillan un poco más en ese aspecto. Luego tenemos integridad operativa, que es un poco remix. Este utiliza sobre todo los bombarderos tácticos y tiene un combinado peculiar. Si estáis utilizando cazas pesados, digo, cazas pesados, o bombarderos así, todo multi-roll, yo creo que esta es la mejor opción para esa rama. En sí, de las tres, casi a veces luego no noto mucha diferencia, salvo en la parte final, como ya dije. La parte final estratégica del bombardeo estratégico es muy cantoso. Es que es en plan, te voy a hundir el cráneo a base de bombardeos a tus fábricas y a tu casa. Este es, te voy a hundir el cráneo en campo de batalla. Y este es en plan, bueno, mezcla, chivichunga, que tengo de todo, y que, bueno, los hago competentes a mis tanques medianos, digo, mis vehículos medianos. Digo, oye, a mis aviones medianos los hago un poquito más resistentes y, bueno, pues es un poco más flexible, en mi opinión. Yo la he usado muchas veces. Estas tres, la verdad, es que las tres ramas me gustan, ¿vale? Todas valen y todas dependen un poco de cómo quieras jugarlo. Luego, fuerzas especiales. DLC, ya os voy diciendo. DLC, Arms Against Tyranny. Esta parte se centra en las fuerzas especiales. Y solo puedes desbloquearlas si has investigado bien montañeros, bien monorines y bien paracaidistas. Solo puedes investigar una rama. Y como mucho, podrás investigar una segunda rama a base de decisiones. Según dice, luego hay otros casos en los que puede llegar un tercero, pero creo que en algunos enfoques. No es lo normal. Lo mucho es una rama por cuestión de balance, ¿vale? Y, bueno, son cada uno un poco al estilo de lo que vayas a tener que presentarte. Montañeros, pues, bueno, vas a poder sacarte que si los rangers, potenciar mucho las fuerzas de montaña, divisiones de montaña, cada vez más guachipirulis. Y, bueno, pues, vas a acabar obteniendo unas divisiones que si estás luchando en medio de los alpes, pues van a ser bastante prácticos, como podéis imaginar. Y punto bueno de estos tíos, pues, bueno, son... Son bastante flexibles. Les da una buena... Los rangers dan unas buenas ventajas al movimiento y defensa. Y las... Y son... Suele ser un terreno bastante común también. Luchar en colinas, luchar en montañas. Muy bueno en ese aspecto y brilla bastante bien, ¿vale? Son divisiones de élite bastante asequibles para la mayoría de países que no tienes ni idea de qué elegir. Esta es buena opción. Luego tenemos los marines, que aquí a lo mejor ya depende del país que esté escogiendo. Aunque los marines generalmente tienen fama de ser una máquina de matar absoluta. Eso no es... Eso es cierto. Son capaces de cruzar ríos mejor que nadie. Los desembarcos, pues, son... Evidentemente son los mejores. Y, bueno, estas ventajas que le dan las fuerzas especiales, pues, las hacen todavía más brutas. Les dan los pioneros, que son una especie de ingenieros con esteroides. Luego, además, les puedes especializar bien en selva, bien en partidas costeras, que los hacen todavía aún más brutos en asaltos anfibios. Luego les puedes hacer, además, que tengan todavía más organización para que sean aún más élite. Y luego ya empiezan los chacachandeos. Que podemos hacerlos que sean comandos, por ejemplo. O que les hagan unos tíos de unidades expedicionarios. Tiene incluso la capacidad de poder salir... Hacer un desembarco y salir de la misma zona sin necesidad de tener un muelle. Eso es muy bruto, ¿vale? Hacer ataques como en plan relámpago y para putear y salir corriendo. Me parecen muy, muy interesantes estos tíos, ¿vale? Y, bueno, evidentemente se centran, como podéis imaginar, hacer desembarcos por todos lados. Estados Unidos supongo que será el número uno en coger esto. Para caidistas. Estos ya son un poquito para los frikis, como yo. Para caidistas los hacen todavía más brutos, si cabe, ¿vale? Son una fuerza especial bastante particular. Porque lo único que destacan es que pegan el saltito. Pegan un saltito de fuerza aérea. Y nada, pues se pueden potreir detrás de las filas enemigas. Y puedes causar un verdadero destrozo con ellas, ¿vale? Los paracaidistas, además, tienen de mejoras aquí que sean todavía más durillos si caben, ¿vale? Les puedes incluso crear unidades blindadas ligeras aerotransportadas y crear una división de tanques blindadas paracaidistas. La cual parece muy exagerado, pero por otro lado se queda sin gasolina rápido. Por lo tanto, bueno, puede que esté bien y a su vez no tanto, en mi opinión. Pero luego lo divertido es que, bueno, pues que tengan mayor capacidad de recuperación, que sobrevivan mejor en el terreno o que directamente causen un daño y destrocen el suministro del enemigo en la parte trasera. Son una... Es una forma de utilizarlos bastante especialita. A mí me gusta mucho porque es que soy muy fan de los paracas. Pero, bueno, si para novatos yo aconsejo avantes montañeros y marines. Ya depende de eso. Y si ya muy friki friki, los paracaidistas. Como ya dije, solo podéis elegir una rama. Luego por decisiones, cuando termina, a lo mejor vos dejan otra. Pero no es lo normal, ¿vale? Y bueno, chicos, pues esto es todo del cuerpo de oficiales y de las doctrinas. Seguiremos haciendo más tutoriales. Ya sabéis, escribid comentarios si tenéis alguna duda y nos vemos en la próxima. Chao.